Vamos ahora hasta Sucre, donde la Corte Suprema de Justicia ha ordenado desclasificar los archivos militares desde 1979 a 1980. Gracias. Este es el reporte desde la capital constitucional, donde la Fiscalía General exige a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de la resolución que emanó la Corte Suprema, donde se ordena desclasificación de archivos de la dictadura de los 80. Eso hay que preguntarle a las Fuerzas Armadas, porque entiendo que hoy ha sido notificado el comandante en jefe, inmediatamente se haga efectiva esa notificación y la exigiremos por todos los medios legales que cumple esa decisión. Ahora no lo hace, se hace pasible a un proceso penal y obviamente a sanciones, porque en este país donde el Estado de Derecho debe reinar, todos debemos ser respetuosos, primero de la ley y segundo de las decisiones judiciales, porque lo hacen con la autoridad, lo hacen a nombre del Estado y en este caso el máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema de nuestro Estado.